Cinco minutos con la mulata, cinco minutos pastando Cinco minutos con la mulata, solo cinco en el gallo Cinco minutos con la mulata, cinco minutos pastando Cinco minutos con la mulata, solo cinco en el gallo Cinco minutos con la mulata, cinco minutos pastando No queda la experiencia en donde esta lección, subido y rapidito También tiene su sabor Cinco minutos con la mulata, solo cinco en el gallo De cada que suba yo la garro, bajando ahí De cada que suba yo la garro, bajando el dedo Cinco minutos con la mulata, cinco minutos pastando Cinco minutos, 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 minutos pastando En dont el tiempo ya se acabó ¡Me lo veo dmanl minute! Cuéntame los segundos ¡Gracias! ¿sabes quién es? ¡Gracias! ¡Gracias!